Que me ansias tu, a ella aun le falta Si todo tiene un porqué, porque a nosotros no encuentro respuesta Y yo sin mirar, que llegamos tarde caray cuanto me cuesta Y si todo tiene un final, porque este tiene que ser tan duro Quien invento las reglas, si nos conociera las cambiaria, te lo aseguro El ruido del adiós, lo prefiero en silencio y si todavía tengo opción Aún no lo ves por hecho Si todo tiene un porqué, porque a nosotros no encuentro respuesta Y así mirar, que llegamos tarde caray cuanto me cuesta Si todo tiene un final, porque este tiene que ser tan duro Quien invento las reglas, si nos conociera las cambiaria, te lo aseguro El ruido del adiós, el alma me taladra, tú tienes algo que yo no La última palabra Ándale pues rapidito hermano de los temas de Morri y su reunión Vamos a bailar con Bar Que más quisiera, empezar el tiempo de alguna manera Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá, que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento, ya no estoy para ti, lo confieso Y quizá, que algún día me suplique regreso Y quizá, sientas que te derrites por dentro Porque de él, no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y es que no era yo Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre, no puedes conmigo Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá, que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento, ya no estoy para ti, lo confieso Y quizá, que algún día me suplique regreso Y quizá, sientas que te derrites por dentro Porque de él, no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y es que no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Chele bonito pues, hombre Que los demandamos de morro en su reunión El sistema que se llama Sí ¿Cómo olvidar, la primera vez cuando te he? ¿Cómo olvidar, si desde entonces soy de ti? La gente charlaba, yo solo miraba Tu cara sonreír Te quise hablar Mas fue imposible al escuchar La situación Esa que agonia mi ilusión Desde ese momento Solo odio y el viento Saben de este amor por ti Quisiera gritarlo Más tendré que callarlo No es el mejor Así Te amo en silencio Mi sueño en silencio Tenerte en mis brazos Y poderte besar Te amo en silencio Mi sueño despierto El día que mi sueño se haga realidad Lejos estás de pensar Y eres dueña de mi corazón Lejos estoy de arrancarme esta pasión Ay, 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 casita mía Este es Morro y su reunión Con cariño para ser Te amo en silencio Mi sueño en silencio Tenerte en silencio Tenerte en silencio Tenerte en mis brazos Tenerte en mis brazos Y poderte besar Te amo en silencio Mi sueño despierto El día que mi sueño se haga realidad Lejos estás de pensar Lejos estás de pensar Que eres dueña de mi corazón Lejos estoy de arrancarme esta pasión Esa es otra mitad para ti Con cariño Te vi desde lejos Me entraron en silencio Me entraron las ganas Si supiera lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A tu amor conquistar Tú la más bella De todo el planeta Pues en la neta No hay por qué exagerar Que tú eres Quien sueño Todita las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Y pudiera ser Tu otra mitad ¡Ay hermanito! Que se corre Y su reunión ¡Chica! Si supiera lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A tu amor conquistar Tú la más bella De todo el planeta Pues en la neta No hay por qué exagerar Que tú eres Que tú eres el sueño Todita las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Quiero ser tu otra mitad No hay por qué exagerar No hay por qué exagerar No hay por qué exagerar Sé que no hay por qué exagerar Todo ha terminado Todo ha terminado Todo ha terminado Entre tú y yo Se acabó Terminó Nuestro amor Vete ya Vete ya Por mí no te detengas No quiero las migajas De tu amor Y que te quedes junto a mí Solo porque te causo lástima Vete ya Que te está haciendo tarde Para recuperarme Pero es que no estoy seguro Que un día pueda olvidarte ¿Qué puedo hacer? Si todo lo intenté Y he fallado Restablecer nuevamente Nuestra conexión Si ya todo ha terminado Entre tú y yo Se acabó Terminó Nuestro amor Vete ya Por mí no te detengas No quiero las migajas De tu amor Y que te quedes junto a mí Solo porque te causo lástima Vete ya Que se está haciendo tarde Para recuperarme Pero es que no estoy seguro Que un día pueda olvidarte Vamos a seguir con Marito Con más música Ya que estamos bien Entraditos hermanos A toda la raza Por aquí ¿Dónde están las mujeres solteras? Ese me chingado Mire nomás Qué bonito Estuparse por acá Con grandes amistades ¿Cómo estamos en mi calle? Eso chiva Arriba secatecas Cabrones La mujer Para la chatita Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños A chatita esta noche Ahorita le cantamos Las mañanitas Vámonos hermanos Esta canción Va a ir cada para todas Ustedes Mujeres Mujeres hermosas Mujeres gritonas Mujeres egoístas Tú que solo pensabas en ti Día al día Lo que fuera de mí No te importaba nuestra situación De adonde fuera nuestra relación No era perfecto Cuando comenzó No compré Cuando dormí Me fui perdiendo cada día más Hasta llegar al punto De que ya Solo existía Tú y nadie más Egoístas Egoístas Me dejaste a mí Haciéndole frente A nuestra relación Se te olvidó Se te olvidó El compromiso de amarme Y luego te dedicaste A ignorarme No te importó No te importó Mi dolor Egoístas Egoístas Y luego te importó Y luego te importó Ay corazóncito mío Que se esmorra en su reunión Con todo nuestro cariño Y con todo nuestro respeto Para este viejo Solito, solito Egoístas 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 Cuando te llegue El frío El olvido Sabrás Que todo acabó Que todo acabó Espera 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 Todavía No te vaya Revisa De nuevo Tus maletas No quiero No quiero Que se te quede Nada No olvides Llevarte Los regalos Que me diste Olvida Las promesas Que me hiciste De todos Más No las cumpliste Los regalos Que me diste Me diste Y que nunca te conocí Llévate y todo, no me dejes nadar Voy a intentar de nuevo ser feliz Llorar por ti no vale la pena Basta nunca, ahora sí te puedes Ay corazón de mi vida Cuando sí que me cae en mi cara Ves, guarde los regalos que me diste Olvida las promesas que me hiciste En todos vos no las cumpliste Llévate también contigo este dolor Que me lastima el corazón Guárdalo con tu equipaje Llévate y todo, no me dejes nadar Nada que me recuerde algo de ti Quiero pensar que tomas sueños Y que nunca te conocí Llévate y todo, no me dejes nadar Voy a intentar de nuevo ser feliz Llorar por ti no vale la pena Basta nunca, ahora sí te puedes Y ya con esta banqueteces Que te busco y que no sale Ahora mismo me respondes O me voy para otra parte No te des tanto paquete Que es muy fácil olvidarte Porque eras buena conmigo Al principio me gustaba Creció mucho tu egoísmo Por mí no te preocupabas Termina el color de rosa Si la paciencia se acaba Como dijo José Alfredo Te voy a soltar la rienda No quiero nada contigo Espero que me comprendas Para que la tienda venda El que tenga que la pierda Porque eras buena conmigo Al principio me gustaba Creció mucho tu egoísmo Creció mucho tu egoísmo Por mí no te preocupabas Termina el color de rosa Si la paciencia se acaba Como dijo José Alfredo Te voy a soltar la rienda No quiero nada contigo Espero que me comprendas Para que la tienda venda El que tenga Quiere la tienda Vámonos a bailar pues compadrito No te apartes de mí A ver si se la saben estos chavalones ahorita Vámonos a bailar todito La muchachona que ya andan ahí Pues vamos a bailar Aprovechar Para Vanessa Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Vamos a chingar un chat ahorita Si saludos ya verás Vamos a bailar Saludcita Para mis compas Por la amistad Mi calle Veintitantos años ya verás Anderfus Vámonos a bailar Arrimo de esta burrita Que tenemos por ustedes hermano Se llama mi burrita Y dice así Ay compadre te traigo unas balas Se llevaron a tu burra Se llevaron a tu burra parda La buscamos por todo el camino Pero no hemos podido encontrarla Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Así se baila bonito Arriba Zacatecasud Arriba Chihuahua Y a Chile Está listo Está bonito Corea Arriba Corea Y a Chile De Corea No está ¿Verdad? Ha de ser de Corea del Norte Está delicia Diego Dicen que los que la llevaban Se llevaban en una carreta Ay compadre yo creo que es hurra Se la van a volver carneseta Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Y si no se la comen compadre La echamos al burro Soy Soy Es el morro y su reunión con cariño Para ustedes chingados Dicen que los que la llevaban La llevaban en una carreta Ay compadre yo creo que es hurra Se la van a volver carneseta Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Por Dios compadrito no me digan nada Pobre mi burrita se la comerán Suhercito compadre Camargo delicias Báilele bailele bailele Ay compadre te traigo unas malas, se llevaron a tu burra parda La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrarla Por Dios compadrito no me digas más, pobre mi burita se la comerá Por Dios compadrito no me digas más, pobre mi burita se la comerá Hasta Chihuahua mi Jenny Vamos a seguir compadre porque ya anda el guapango a todos los que dan Ya están las morritas por ahí ¿Dónde andan las chicas solteras? No hombre, no me las pellizquen ¿Dónde andan las mujeres que mandan en la casa? Eso Arriba Corea dijo mi primo Es todo Es la chingada Zacatecas y Corea Vámonos porque vamos a bailar al ritmo de este tema que se llama Se llama el Tarzán y dice de esta manera Compadre ¡Súdale! Ay, 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 ay Y ahí Saborcito Báile, baile, baile Más mil Más mil Más mil Más mil Báile, baile, baile ¡Gracias! 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 Arriba de Tarzán con Morro y su reunión ¡Sami Toñito! Ahí somos ¡Aplausos para los bailadores! ¡Gracias! ¡Aplausos para los bailadores! Dice más o menos de esta manera, compadre Dice que lo que más Lo que más me martiriza Dice de esta manera, compadre ¡Suélele! ¡Estamos para los que están vistiando, compadre! ¡Saludos para todos ustedes! ¡La raza que viene de Texas! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡A bailar, a bailar, compadre! ¡A bailar, a bailar, compadre! Y a tu amor me echo al olvido ¡A bailar, a bailar, compadre! Me voy a tierras quejanas Voy tratando de olvidarte Con el corazón herido Con el corazón herido Si preguntas por dónde ando Nadie te dará razón ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que voy a creer Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que no eres Porque mientras tenga vida Porque mientras tenga vida ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! ¡A bailar, a bailar, compadre! A escondidas te acaricio Y te beso A escondidas Y a la sombra de la noche Que nuestras almas Que nuestras almas Por tal que va Prisioneras de un cariño Que nos lo quieren robar ¡A escondidas! ¡A escondidas yo te busco Pa' decirte que te quiero! Pa' decirte que te quiero ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! ¡A bailar, a bailar, compadre! ¡A escondidas nuestro amor! ¡Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor! Vamos a continuar hermano Pues ya estamos por ahí Con las martenitas Mi prima tía me estaba pidiendo Por ahí un tema Que le vamos a echar enseguidito Usted se llama La rancherita hermano Mi rancherita con cariño Pa' la raza Pa' la raza de Chihuahua Compadre dice de esta manera ¡Senene! Por tenerte yo a mi lado y sentirte toda mía Yo te diera todo el alma, mi ser todo te daría Muchachita primorosa por toda la ranchería Yo me pasearía dichoso de tu brazo vida mía Voy a buscar el momento de cantarte mis amores Decirte con mis palabras, las más perfumadas flores Hermosísima mujer, la de mis inspiraciones Si estuviera en tu ventana, te cantaba mis canciones Con permiso de tus padres y también de tus hermanos Voy a hacerte muy feliz, si Dios quiere y nos casamos Tu pretendiente es muy pobre, honrado y trabajador Y en su pecho solo tiene para ti todo su amor Voy a buscar el momento de cantarte mis amores Decirte con mis palabras, las más perfumadas flores Hermosísima mujer, la de mis inspiraciones Si estuviera en tu ventana, te cantaría mis canciones A ver mi hermanito, salúdenme la raza por ahí Invítanla a bailar a toditos Saludita de la buena Hoy le andamos complaciendo para toda la racita que está pidiendo la cumbia Para toda la racita de Chihuahua que nos acompaña Claro que sí, de Zacatecas Te quiere sonar también Un saludazo muy fuerte Al ratito, al ratito le complacemos los corridazos A toda la racita de Chihuahua que nos está pidiendo Continuamos con más saludos, mi compadre Vámonos, compadre, porque dicen que ahora sí baila Ahora sí baila el muñeco, chinga Suéganle así, sí Quiero ver cómo bailan en Corea las cumbias Mire como anda el muñeco bailando Mire como anda el muñeco gozando El muñequito le dice la gente Aunque acaba de chaparrida Se la denuncia por el traje, corbato y sombrero Usa zapatos con suela de acero Para bailar con su novia querida Una buena concia para el chibodero Muñequito, muñequito de mi vida Si le dice su novia querida No te aborrecen, no me besen ni me abracen Que todo tiene su límite en la vida Y cómo la ven mi primo Freddy, hombre A bailar, a bailar Andale chavita Mire como anda el muñeco bailando Muñeco, muñeco gozando El muñequito le dice la gente A pobre joven chaparrida y de cegete Se pone traje de corbato y sombrero Usa zapatos con suela de acero Para bailar con su novia querida Una buena concia para el chibolero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida No te aborrecen, no me besen ni me abracen Que todo tiene su límite en la vida Así con ese saborcito Chiquitita Ahí le mando el saludote viejón Ahí se lo mando ahorita con esa cara de la cubiercita Pa' que se oiga ahorita Vamos a bailar Toditos Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida No te aborrecen, no me besen ni me abracen Que todo tiene su límite en la vida Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice su novia querida Te aborrecen, no me besen ni me abracen Que todo tiene su límite en la vida La señora Pati andaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Saltando, brincando, de patas al aire Lo bien que lo mueve la morra Deje la sola sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Ay, buena chica Miedo Para todas las patis Te mandamos el saludo Hasta Chihuahua Uy La señora Pati andaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Saltando, brincando, de patas al aire Lo bien que lo mueve la morra Y deje la sola sola en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Uy, cosita Así la baila mi primo Máinete, hombre Vamos a continuar hermano con más música Y más combi, mi hermanito Imagínate dos puntos, te agachó Vamos a bailar al ritmo de esta turquita Y dice de esta manera La turquita hermano Oye turquita querida Por ti me patina el coco Oye turquita querida Por ti me patina el coco Por esa mirada tuya que tienes Estoy que me vuelvo loco Por esa mirada tuya que tienes Estoy que me vuelvo loco Me voy y que yo me voy Con ella hasta Colombo De Colombo Y pronto me iré Con ella hasta Malaguer Yo me voy y que yo me voy Con ella hasta Colombo Yo de Colombo Y pronto me iré Con ella hasta Malaguer Y yo me voy Hasta Corea del Norte No soy digno de tu amor Y me siento un fracasador No soy digno de tu amor mi amor Y me siento un fracasador Pero te juro mi amor Que estoy de ti loco enamorado Pero te juro mi amor Que estoy de ti loco enamorado Que yo me voy y que yo me voy Con ella hasta Colombo Pero de Colombo Y pronto me iré Con ella hasta Malaguer Ay que yo me voy y que yo me voy Con ella hasta Colombo Pero de Colombo Y pronto me iré Con ella hasta Malaguer Y como baila por ahí mi chavita Suena de bonito Feliz cumbiaños A la patita me dijo verdad Uy 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 Suena bonito Vamos a seguir compadre Al ritmo de cumbia Ya que estamos entraditos Porque yo quiero bailar Yo quiero bailar con la más morena Con la más morena de esta noche Quiero bailar yo compadre Y dice de esta manera Suena de Uy chica Baila, baila Yo quiero bailar con mi morena Quiero bailar esta sabrosa joya Yo quiero bailar con mi morena Quiero bailar esta sabrosa joya Tiene un cuerpecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Tiene un cuerpecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Tiene un cuerpecito de sirena Tiene un cuerpecito de sirena Y por esos ojos yo me muero Pero chiquitita de mi vida Y por esos ojos yo me muero Y por esos ojos yo me muero Y por esos ojos yo me muero Porque eres preciosa y muy bonita Y mi corazón nunca te olvida Y por esos ojos yo me muero Así bailan las muchachas hermosas de Chihuahua Y lo vamos a tocar Bueno, bueno, pues ahí les quedo con placidas Estas cumbiecitas, cumbiecitas para todos ustedes Raza bailadora para que amare Esa raza comandera por acá Estamos felices de estar acá Por estos lados de California con ustedes Saludando para toda esta bonita gente Que está bailando por aquí, compadrito Éxitos por aquí de Morro y su reunión por ahí Seguro que sí, dice Saludos para Elisa Ortega Que está cumpliendo años Hoy de parte de su rey Omar Santana Un pedazo de las mañanitas Con mucho gusto le cantamos las mañanitas Un pedacito por ahí Tenemos las mañanitas para esta persona Con cariño Las mañanitas se van a un pedacito por ahí Y al que está cumpliendo también La patita está por ahí, ¿no? Ándale pues, compadre Bien las mañanitas, hermano, un pedacito Dice así Para todos los que están cumpliendo años Que yo me lo bendiga Feliz cumpleaños para Elisa y feliz cumpleaños para la patita, compadre Ahí estamos Vamos a ver, hermano Porque nos vamos Nos vamos cantándole Cantándole al cielo De esta manera, dice Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a apinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Me he venido a retirar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer Fuiste sin grata, enamoré Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiendo de adiós Que me lleven sus recuerdos Tú naciste para mí Y yo olvidarte no puedo Te he venido a saludar Y ya sabes que no te olvido Te he de querer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Que olvidarlo no he podido Música Ay, 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 ay Música Me voy cantándole al cielo Música Me voy pidiéndole a Dios Que me lleven sus recuerdos Tú naciste para mí Y yo olvidarte no puedo Vamos a continuar hermano con más temas De las grabaciones compadre que tenemos para ustedes Otro tema muy bonito Yo sé que usted lo conoce Mi primo Freddy, saludote Dios me lo bendiga Este tema se llama Díselo Y dice de esta manera compadre Suéganlo ahorita y sé Para mi primo Ray López aquí Rápido Tiende ya tu cama La puerta de tu casa Bésalo con tu carita tierna Por mí no te preocupes Yo me voy por la puerta trasera Bésalo con todas tus ganas Y otra vez inventa que le extrañabas A pesar que tuviste compañía Los dos sabemos la verdad Y no vemos la verdad ¿Usted sabe dónde está? Un encanto vida mía Los dos sabemos la verdad Que quieres compartir tu despertar Con alguien que no te trate mal Díselo, no puede continuar esa mentira Se está desgastando nuestras vidas, corazón No hay otra salida Es mejor, no continúes ese camino Yo no fui aquel el que intervino Si no es el amor El que nos unió junto a nuestras almas Diría aquel que no Que no es el dueño de tu amor Ay, 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 Diosita mío Y llora que a ti también te salen lágrimas No sé, sabemos la verdad No quieres compartir tu despertar Con alguien que no te trate mal Díselo, no puede continuar esa mentira Se está desgastando nuestras vidas, corazón No hay otra salida Es mejor, no continúes ese camino Yo no fui aquel el que intervino Si no es el amor El que nos unió junto a nuestras almas Diría aquel que no Que no es el dueño de tu amor Ahí estamos enviándole, compadre De los temas, de los temas Que ustedes quieren escuchar Te deseo lo mejor Con mucho cariño Se la complacemos inmediatamente De esa manera Dice, compadre Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y que te quiera mucho, mucho más que yo Te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres, pásame su número Y le marco A explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres, déjame explicarle La forma de acariciarte Si quieres, déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú ya sabes cómo soy Solo para que tus amigas Me digan desde tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Te deseo lo mejor Y que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres, pásame su número Y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres, déjame explicarle La forma de acariciarte Si quieres, déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú ya sabes cómo soy Si quieres, déjame decirle al pendejo Si quieres, déjame decirle al pendejo Me dice que ya no me quiere Ahora sí me sorprendió Si apenas ayer me adoraba Que pronto se acabó el amor Que pide que seamos amigos Que todo tiene solución Que fácil se le hace dejarme Que fácil es decir adiós Y amigos, para qué Si nada más al verte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Que esto me pasará a mí Y amigos, para qué Si al tenerte a mi lado Me dan ganas de tocarte Ya no podré Amigos, para qué Mi amor Si yo aún te amo Ay, cosita mía Este esporro y su reunión chica Te pregunto qué habrá pasado Y no encuentro Y no encuentro la solución De pronto me miró Y me dijo Disculpa, no eres tú Soy yo Y amigos, para qué Si nada más al verte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Que esto me pasará a mí Y amigos, para qué Si al tenerte a mi lado Me dan ganas de tocarte Y ya no podré Amigos, para qué Mi amor Si yo aún te amo Ándale, pues, compadre Ya que estamos bien entraditos Por ahí con las rolas ¿Cuántos ojitos negros Andan esta noche, compadre? Bastantes Más dedicada, compadre Estos ojitos Ojitos negros Que dice así, compadre Poquitos negros Encantadores Quien los tuviera Al lado de mí Me puede mucho bien De mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro lejos Y vos, pensando Solo en la ausencia De esa mujer Poquitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que vas a hacer Que no te digan Que no te cuentes Que tú me quieres Y yo también Aquí te dejo Estas tres canciones Pa' que las cantes Y yo ya me voy Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Ahí estaba pues Congraciendo Todos los ojitos negros Y para todos Los que andan enamorados Compadre Por acá Por un ladito Seguro que sí Vámonos Compadre Salude Mi hermanito Salude por favor Espero que sí Esa racita Bailando por ahí Compadrito Le mando un saludo Para esa raza Por ahí Raza de Tijuana Por ahí Compadrito Ese saludo cordial Vámonos compadre Pa' que no se pare El ambiente no me lo pare mucho Traigo la vida Traigo la vida Traigo la vida En un hilo chingado Dice de esta manera Zulule Hoy nomás compadre Traigo la vida En un hilo Por andar en ese barrio Donde tengo Mis creencias Andan queriendo matarme Pero no me voy del rumbo Mientras Dios Me dé licencia No ando cargando pistolas Si mi Dios anda conmigo Para que quiero puñales Si al que le toca Le toca Y si a mi no ha de tocarme No le temo No le temo A los rivales Vámonos hasta Houston Vámonos hasta Houston Venga viejo Saludantes a toda la raza de Houston Y si a mi no ha de tocarme Voy a llevar serenata Cuando ya no ha de tocarme Cuando ya salga la luna Y si a mi no ha de tocarme Y si a mi no ha de tocarme Y si a mi no ha de tocarme Aquí en los ángeles Le damos las gracias A todos ustedes Y si a mi no ha de tocarme Morro y su reunión Claro que sí Saludando a toda la familia Cerda Claro que sí Que anda muy valadora Esta bonita noche Al ratito Andale pues camarito O nos vamos a retirar Con este tema Por allá Mi primo Freddy Si Andale pues bueno Vamos a pegarle dos en una Para que no diga pues Nos vamos hermano ¿Por qué? ¿Por qué no te has ido? Dice de esta manera Soy no le sigo Pare Hace listo Toca este rollo Besitos a mi reina Por acá Besitos a mi reina Los nervios Los traigo de punta Casi no puedo dormir Mi cabeza da mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Y tú te tireces Te llenas Me gustó el ver Que tu plan Está funcionando Y hoy quiero decirte Que si no te gusta Te vayas largando Me vas a hacer un favor Para marcharte de aquí No te gusta nada Nada de mí Ya te tengo enfadada Con tanto cariño De echarte en cara Mi tiento perdido La puerta está abierto La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido Son las dos de la mañana Y yo en tu puerta Y yo en tu puerta Tocando Chiaparrita Chiaparrita Eres la causa De lo que Me está matando Son las dos de la mañana Tú durmiendo Y yo tomando Chiaparrita ¿Por qué no amas A este que Te está adorando Si este mal Mi amor Me mata Será porque Fuiste ingrata Con mi amante Corazón Pero voy a darte Nada Hasta que te canse Chata Y me des Tu corazón Muchísimas gracias Con permiso Este morro Y su reunión Que Diosito Me lo bendiga a todos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Váyanse con mucho cuidadito Vámonos a los tacos Chingados Saluditos Saluditos Gracias Gracias por el apoyo Gracias compadito A toda la raza Que nos acompañó A todas las muchachas Guapas Estamos viejote En el río Chihuahua Este morro Y su reunión Con permiso Gracias Gracias a mi hacienda Con parito Por acá De la puente Gracias a toda la jerecia Por la oportunidad Que nos dan Gracias viejote Estamos Morro y su reunión Hasta la próxima Con cuidadito Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Hasta la próxima Gracias Audio jungle 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 Shaw Inwes Audio Audio ogene Audio 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias.